Entre tu noche y mi día Gaviotas sin cielo Para esas playas de mar Donde las huellas perdieron Ese viento de sal Donde la espuma es un tiempo Me pregunto cómo está Ahora que el sueño ha acabado Ya no acaricia mi pan Sobre el vino de tus manos Y me vuelvo de este aquí Hace esos años jugados Y me da por repetir Figuritas del pasado Donde supimos arder Con tan solo mirar Qué cosas tiene la vida Que cuando el amor se van No da miedo recordarlo Entre mi día y tu noche Tantas copas de alegría Nos solíamos soñar Bajo una luz de armonía Hasta alcanzar esa paz Donde otra cosa no había Donde otra cosa no había No se preguntarás ¿Por dónde andará? Mi camino de poesía Si es que suelen perder Cómo lo hace Cómo lo hace mi ser Cada vez que te imagina Y si te da por repetir Las figuritas que al fin Entre tú y yo siempre habrá Por cada esquina vivía Donde tu vino y mi pan Compartieron esos días